En este tema número 7 vamos a hablar sobre las 5 mentes del estratega. A continuación se detalla el ideal de Rafael Martínez. Hay organizaciones cuya previsión les ha permitido iniciar a tiempo los cambios. Organizaciones bien gestionadas que se adaptan para superar cualquier crisis o mantener su diferenciación ante cualquier otro. Hay organizaciones conocidas por su proactividad y por imponer las reglas de juego en sus entornos. Estratega 1 o estratega no razonable. Los estrategas unos tienen conciencia de su identidad, una teoría sobre las reglas de juego de los mercados y unos ambiciosos objetivos. Se orientan a la acción, pero se equivocan y no hacen todos los deberes previos para afrontar el entorno. Según George Bernard Shaw, el hombre razonable se adapta al mundo. El no razonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre no razonable. Esa es la definición de acción, adaptar el mundo a uno mismo y no al revés. Mientras que el no estratega se despreocupa de vencer y hasta de sobrevivir, el estratega uno se guía por sus ganas de vencer, que incluso lo llevan a poner en riesgo su supervivencia. El no estratega no sale de casa y el estratega uno no dedica el suficiente tiempo a preparar su excursión. Es decir, no se hace con mapas, no entrega, no comprueba la predicción del tiempo o no prepara la mochila. Pero sale y eso es algo que le distingue. Otros estrategas más refinados corren el riesgo de la parálisis, pero este, el medio estratega, no. Y a veces tiene suerte. El estratega uno hace y la naturaleza premia la acción. Estratega dos o estratega solucionador. Está enfocado a resolver problemas de adaptación basándose en observaciones propias y empíricas. Sabe bien lo que le hace diferente al resto y qué puede ofrecer al mundo. Pero no trata de cambiarlo. Siempre piensa en qué problemas de otros puede resolver. Le es vital ser diferente o estar cerca para que recurran a él. Delega funciones de gestión y se concentra en aportar su visión diferenciada y práctica del entorno de negocios. Estratega tres o estratega profesional. Son planificadores y tienden a responder antes que nada a las preguntas que son relacionadas con la anticipación. La visión de futuro es el arranque de todo su proceso. El estratega tres es más efectivo en entornos predecibles. Su actitud ante el futuro varía. Cuando el entorno es difícil de manipular, es preactivo. Pero cuando las acciones de la empresa tienen impacto en él, es proactivo y puede llevar a cabo iniciativas a gran escala. La organización tiene un enfoque mediante el que se especializa en las funciones. Y el estratega es un especialista experto en estrategia. Esa área de soporte a los líderes. Esto tiene la ventaja de que se beneficia de los avances de esta disciplina. El estratega tres es el que suele ser cliente de los avances en el conocimiento que producen académicos, escuelas de negocio o consultorías. Estratega cuatro o estratega darwinista. Es el que más caso hace a sus propietarios. Y al igual que ellos, tiende a ver la empresa como un recurso o conjunto de recursos que hay que optimizar y poner en valor. En los negocios existe una espada de namocles que pende permanentemente sobre aquellos que no alcanzan un retorno de capital suficiente. Es una selección natural que hace que el darwinista se pregunte siempre. ¿Somos lo bastante aptos para el entorno? ¿Vamos lo bastante deprisa? Los estrategas cuatro se adaptan rápidamente al entorno. Apuestan por un replanteamiento de los procesos de automejora e innovación. Estratega de cambio. Vivimos inmersos en la revolución de la información, que está creando su propio estilo de juego. Mientras el estratega tres partía de la anticipación para ver cómo actuar o adaptarse, el estratega cinco comienza actuando. Aunque las nuevas reglas están todavía por asentar, algunos estrategas ya han salido al campo a jugar y lo van a cambiar todo. Todo cambia y la estrategia una vez más empieza a reinventarse, a abandonar rigideces y a hacer un juego y un arte. Por eso, un estratega de cambio está condenado a aprender siempre y a convertir su organización en una organización que aprende.